Mi clásica llegada Y bueno este, continuando, continuando, continuando No Es este Si, si es este Bueno y una vez continuando aquí este Con la guía de Mega Man Extreme Este es un pequeño relleno Es parte de la guía pero es más relleno este ¿Qué quiere decir relleno? Es algo que utiliza la gente Que bueno este Que, 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 que Utiliza para obtener algunos objetos En especial O este Este O cuando, cuando, si O sea cuando, cuando estás este Tratando de llenar algo en especial Algo que se te haya olvidado O que, no lo has podido conseguir hasta ahorita Y bueno empezando Deja aquí tener mi mouse A ver esperen Deja que hago las A lo pro Allá Bueno este ¿Qué hacer aquí? Aquí Aquí Déjenme decirles un pequeño Genial No, no sé qué diga Me sale un anuncio No sé qué No le puedo hacer atención Bueno este Aquí nos equipamos con este Tornillito O el Esguil Como yo le digo Esguil Ya les mando nuevos nombres Por decir Es Ice O Es Spark O Si Es 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 Bueno total Este Se equipan con este Y ya Ok Un pequeño dato Empezar No he subido Guía de Mega Man Extreme Bueno si he subido Este Pero ya las tenía grabadas Y bueno Me pasé todas las putas vacaciones Tratando de buscar Este objeto Este ataque Esta chingadera Que está aquí Si Ya hay algo aquí Que Que No sé cómo Se daban drogados Para los niños Que estaban comprando Bueno lanzamos uno de estos Y vieron Se partió el suelo A la mitad Si no lo vieron Este Pues ya se jodieron Se partió el suelo A la mitad Solo disparamos aquí No sé Que estaban pensando Los drogadictos De este juego Para niños Y bueno Aquí encontramos La cápsula Me pasé Todas las malditas Vacaciones Buscando Disparando Como pendejo En todas partes De esta De esta área Y pues Aquí está De modo Vacaciones Y parte De De lo que llevo A la escuela Y bueno Ya no sé qué Ya no sé qué Ya no sé qué Ya no sé qué Me importa poco Y es el último programa Cero Como se diga Y ya tengo toda la vida Y ya Y es el Argeiser Y hace esto Las explosiones cuánticas Y ya Y bueno Ya Nos escapamos Guardar y continuar Dos Y Sí Subtanks Ahora vamos Por los Subtanks Mierda Voy a morir Voy a morir Estoy seguro Que voy a morir No sé cómo Pero sé Que voy a morir Ahorita Nos aventamos Desde el precipicio Ya Y aquí está El Subtan Agarramos un Subtan Y ya Nos vamos Ya 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 Guardar y continuar Y Sí Vamos por el otro Subtank Oh Esta canción Mi favorita No la voy a arruinar No la voy a arruinar A lo pro A lo pro No la voy a arruinar Aquí nos bajamos Y ya Ok Este Otra cosita Y muy importante ¿Por qué no agarré Los Subtanks? Mucho antes Porque Bueno Espérenme Ahorita Ya me voy Guardar y continuar Y Eh ¿Dónde había otro? ¿Aquí o aquí? Aquí Aquí había otro Estoy seguro De que aquí hay otro Bueno ¿Por qué no agarré Los Subtanks? Este No sé Este Bueno Por decir Si los agarraba Por decir Con la de la águila Que no enseñé El Subtank Pero ya lo agarré Hubiera obtenido La cantidad de rayitas Que tenía en ese momento En español Este Tendría menos Energía vital Para los jefes Y cosas así Y bueno Vámonos Salto Salto Pro No Caigo Superen ¿Cuánto llevo de tiempo? Seis minutos Todos Nos tiramos Y nos tiramos Y luego nos alzamos Y ya Dejamos que pase Y ya Agarramos el Subtank Que está aquí Y ya Y bueno Nos largamos Me largo Y ya Y ahora vamos Por el otro Pero el otro Estaba aquí Estaba No, estaba aquí Esta es otra De mis favoritas No, no, no No, no No, no Se los dije En algún momento Sentía que iba a morir Aquí estaba el corazón Y siento que voy a morir No sé cómo Pero siento que voy a morir Aquí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Todas estas cosas Están hechas Para matarte Ay, aquí está Creo Y bueno Agarramos el otro Subtank Y bueno Nos largamos Y bueno Les voy a dar Un pequeño consejo Este Creo que el último Subtank Que debió agarrar Debió Hubiera sido este Sonidos de la Que nos escuchan Bien Debido Se los dije Sentía que iba a morir Aquí Predicción cierta Aquí es uno Aquí es uno de los lugares De donde Puedes morir Más fácilmente Porque ya aquí Está hecho Para hacerte Retroceder Y si no Te hacen retroceder Este O caerte Esas cositas Que están ahí Te agarran Te pescan Y ya no Sales de ahí Y bueno Aquí hay Un lugar Este Apropiado Para agarrar La energía Ahí hay una vida No la quiero Y bueno Aquí es el lugar Apropiado No No es aquí Creo que si es aquí No No me acuerdo No si es aquí Los zancudos Me están comiendo Sé que estoy Delicioso Pero no es para Tanto Bueno Esperamos Que Matarlos Y ya Que se quiten Ese casquito Así 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 También le disparamos A estas Cosas Que están volando Porque si no Nos agarran Y otra cosa Para 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 obtener La energía De la sustancia Tiene que tener Toda la vida Llena Toda Si Hasta que esté Esta línea No 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 Dejate Y bueno Aquí ¿Por qué? Porque Este Aquí Este Los monstruos Están En constante Regeneración Ya Muere Si Ya Muere 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 Ya Y bueno Así Están Un buen Rato Y ya Si No No Aléjate No 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 Casi Casi Muero Otra Vez Y eso Que rellenos Una de las Partes Más Fáciles De las Guías Y bueno Este Yo hasta Aquí Los dejo Por Mientras Me Voy A llenar Los Subtanks Y bueno Hasta la Próxima Chao No Olviden Comentar Y ya Si No Olviden Comentar Y ya Este Perdón Por la Pausa Este Ya Si Total Adiós Manzana Ah Ah